Amigos, les saluda Patti Padilla de Colombia. Quiero decirles a todos ustedes que muy pronto estaré con Otoniel Zapata en OZ Producciones, contándoles acerca de toda mi carrera musical, de lo que viene muy pronto, de mi más reciente sencillo musical, La Noche Entera. Y contándoles todo este camino tan bonito a través de la reina rumba, Celia Cruz. Patti Padilla, Salsa con Factura, OZ Producciones, muy pronto con ustedes.